Hola, yo soy Rosa Gijón. Y yo soy Sanchez Comartone. Y somos parte del colectivo A4C Arts for the Commons. Es un esfuerzo de trabajo colectivo que surge de nuestra experiencia personal. Rosa como artista visual, imitatoria cultural. Y yo como activista sobre derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y de la naturaleza. Estamos presentando la muestra Have a Wonderful Time aquí en la Galería N24 que está abierta hasta el día 28 de octubre. El trabajo que hicimos, un trabajo de investigación que duró como casi 4 años. El periodo en el cual yo, por mi trabajo de asesor político de pueblos indígenas, acompañé delegaciones indígenas a las reuniones del Fondo Verde por el Clima. Que se ubica en la ciudad de Somdo, a la periferia de Seul, en una área de libre comercio que se llama InShield Free Economic Zone. Esta muestra es un recorrido visual de derivas por esta ciudad inteligente. Consta de varios insumos, fotografías, un video. Es toda una instalación de multimedios que pretende ser una visión crítica hacia las ciudades inteligentes y el futuro de las urbes y de cómo se planifican los centros urbanos alrededor del mundo. Have a Wonderful Time, el título de la obra. Se interroga sobre el tema del tiempo. ¿Qué tiempo hay en la ciudad del futuro? ¿Qué tiempo libre hay? ¿Qué margen de libertad hay en la ciudad que está planeada, planificada y construida de manera, digamos, no democrática? Y también, ¿qué tiempo hay en la ciudad que probablemente en las próximas decenas de años podría ser sumergida por la subida de las aguas del mar debido al cambio climático? Quedan con realmente invitados a visitar la muestra hasta el 28 de octubre aquí en la Galería N24. Los esperamos.